hola hola mis super aventureros espero que se encuentren maravillosamente bien les saluda a su amiga guanaca y sean todos bienvenidos a un vídeo más y el día de hoy me encuentro en campo marte de zona 15 de ciudad de guatemala bueno amigos y así les muestro el ambiente que se vivió en este evento que sin duda atrae a miles de personas desde temprano ya estaba en su máxima capacidad pero yo ya estaba bien ubicada y lista para compartirles a todos ustedes unas espectaculares tomas de este espectacular show de luces campero 2023 de guatemala y 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11 12 12 13 14 15 15 16 15 y y y y y y y y Por acá, por acá Por acá Eso Qué pasó, qué pasó Me confundí por ahí Pásame la bolsita Eso, despacio, despacio Despacito, despacito Mis queridos aventureros Este maravilloso evento es Totalmente gratuito, el cual Se puede disfrutar en familia O entre amigos, de actividades Navideñas, música en vivo Y el espectacular Show de pirotecnia Y este año también incluyó Un espectáculo de pirodrones Los cuales están equipados con Un sistema de juego artificiales Que se activan a distancia Y con una explosión de colores Sincronizados, ya que se pueden Volar a grandes alturas Y diferentes velocidades Creando efectos visuales variados Sin duda alguna Algo nuevo e innovador El cual me llenó Un espectáculo de mucha ilusión Un ambiente muy alegre Y con mucha música Por eso les comparto nada más Un poco de lo que se vivió Por el copyright Derechos de Autor Derechos de Autor Escotación Activado ¡Gracias! 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 Memorizo el espacio que dejas cuando ya no estás Solo en la cama, cierro los ojos Quiero ser el agua cayendo en ti Me marcan tus labios el último beso Tu adiós en el aire, todo sabe a ti Que eres madre Veo mi sabana blanca volteando tu cuerpo No puedo parar, te entregas todita Te llevas lo mejor de mí Dentro de ti Solo en la cama, cierro los ojos Quiero ser el agua cayendo en ti Qué rico, qué rico Ay, qué rico Ay, qué rico ¿Qué dice Guatemala? ¿Cómo están esta noche? Ay, no los escucho, ¿cómo están esta noche? Gracias, gracias por esa vidrona Desde lo más adentro de mi corazón Así pasamos las capas de cebolla Este es un amor Un amor perenne a cada uno de ustedes Mucho amor para todos ustedes Mucha canción es para ustedes Se llama Love, Love, Love Hoy venimos a bailar A pasar a bien en familia A pasar a bien todos juntos Bienvenidos, bienvenidos Vamos, vamos Vamos a bailar ¿Listo? Un, dos, tres Solo tienes que aceptarlo Tienes que entregarte hoy Solo tienes que aceptarlo Tienes que entregarte hoy Todo con un poco de Love, love, love Todo es diferente Cuando hay love, love, love Vamos arriba Nos agusa un poquito, vamos Love, love, love Todo es diferente Cuando hay love, love, love Un, dos, tres Y en tus ojos se ve todo mejor Un, dos, tres Para viejes Y en tus ojos se ve todo mejor Cuando hay love, love, love Ouyendo las canciones Que te américas Que dirías que volverás Por eso no se pide Porque olvidar lo que te olvidé Cuando manejando Por las calles que me besaste Ouyendo las canciones Que despecuado Hacerme fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera Si te miras con el mar Se vi que cierra el penal Ya no tengo nada que buscar Ay, no, no De ti Aceleraste mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte Es cual decido Es que me gusta todo de ti De ti De ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti ¡Una huya, mi guatemala! 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 Fuimos un par de locos Por dejarlos tirar a matar Nos vamos a encontrar Otra playa al centro Vamos a brincar todos juntos A la cuenta de tres Los que todavía podemos Por las rodillas ¡Vamos! ¡Listos! ¡Listos! ¡Una huya, mi guatemala! ¡Una huya, mi guatemala! ¡Listos! ¡Viva! ¡Listos! H chess,헜대, él y a s opinion ¡Gracias oro! ¡Listos! ¡Listos! I can live you up I can show you what you wanna see And take you where you wanna be You can be Me vuelve loco, tu pelo, tu boca, tu piel, tu sonrisa, tu la 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 Me vuelve loco, tu pelo, tu boca, tu piel, tu sonrisa, tu la 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 Seguimos acercándonos, tu y yo, sintiéndonos, lanzándonos Seguimos acercándonos, tu y yo, sin que nadie nos vea Seguimos acercándonos ¿Cómo está pasando? ¿Lo está pasando bien? Me vuelve loco Siente como te habla el bien ¿Listo? Pancho, ¿todo bien? ¿Todo bien? Ok, vamos Entonces, a la cuenta de 3, 2, 1 y 3, 2, 1 Una bulla Hoy estamos desde el Campo Marte con las luces camperos ¡Qué maravilla! Pasándola increíble en esta noche de los deseos ¡Que se escuche la bulla! Todas las luces, todos los deseos que se cumplen Vamos a hacer una ola de este lado al otro ¡Uno, dos y la ola! ¡La ola! De regreso a la ola ¡Y la ola! Ustedes han escuchado esto que hacen así como pan, pan Hicieron en el celular también Que es una canción así muy bonita ¡Estamos listos, mate! Con la mano arriba, con la mano arriba ¡Fuera! ¡Codo Guatemala! ¡Con la mano arriba, todo el mundo! Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba ¡Súbe! ¡A descri săn nou! ¡Súbe! Súbe, sube, sube Suavecito, mami Miradito, mami Hasta aquí son mami Ay, que rico mami Suavecito mami Decaíto mami Hasta aquí son mami Hasta aquí son mami Para abajo, para abajo Una vez yo, una vez Un movimiento, otra vez Tu voz, una elevadura, una cintura Yo tengo que ver Tu puro deseo y mi ruptura Tu me pides más No recono, mami, yo camino más Arriba la manita, sube, sube Suavecito mami Decaíto mami Hasta aquí son mami Ay, que rico mami Suavecito mami Decaíto mami Hasta aquí son mami Tornita tonando y un poco de rock La vaina se puso mejor Yo no sé qué hacer Voy a enloquecer Cuando yo te veo bailar Decaíto mami Decaíto mami Suavecito mami Decaíto mami Hasta aquí son mami Ay, que rico mami Suavecito mami Decaíto mami Decaíto mami Decaíto mami Decaíto mami Tornita tono y un poco de rock Y medio tato y seis Bray, que rico mami innovar Y medio tatoмотря Decaíto mami Dale, que rico mami Decaíto 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 mami Derek Suavecito mami, pecaíto mami, hasta el piso mami, el pollito mami, suavecito mami, pecaíto mami, hasta el piso mami, el pollito mami, el pollito mami, el pollito mami, señores presentes acá, que viva nuestro país hoy por siempre, hoy mañana y siempre, un abrazo fraternal, felices fiestas y que se disfruten esto. ¡Vinense! ¡Váyanme canciones! ¡Váyanme canciones! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Arriba, Guatemala! ¡Muchísimas gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.